Amigos, continuamos con Hay que Decirlo Tempranito en la Mañana con este subservidor Jorge Incerni. Temprano en nuestro programa mencioné que íbamos a recibir la visita del ingeniero Roberto Martínez, de la Autoridad de Acuaducto y Alcantarillado, director regional de la región de Metro. Hice unas expresiones sobre el ingeniero, que las quise hacer cuando él no estaba presente para que no se fuera a sentir mal, pero ahora está con nosotros. Muy buenos días, ingeniero. Buenos días, buenos días a ti y a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Usted corrobora lo que yo dije, un servidor público de palabra dedicado a su trabajo. Usted nos dijo que cuando hubiesen situaciones en la autoridad que usted le quería comunicar al pueblo, que usted habría de llamar y habría de personalse y le dijimos que estas puertas están abiertas para usted, y al igual que todas las personas del gobierno, los que se atreven de Alcara. Y usted pues ha honrado esa visita y nos visita en el día de hoy. Le queremos dar la más expresiva gracia. Tanto yo como los amigos del panel, pues tenemos muchas interrogantes y tal vez unas cuantas preguntas que hacerle. Pero vamos a escuchar primero cuál es la nueva información que usted nos trae el día de hoy. Bueno, pues primero que todo, muchas gracias por tus palabras y saludos al panel. Bienvenido, bienvenido. Y a todos los que nos escuchan y nos ven. Pues nada, a partir del día de ayer comenzó el plan de racionamiento también para el área de Guaynabo. En Guaynabo se van a afectar unos 40.000 clientes. Está dividido en dos zonas, zona norte y zona sur, donde ayer lo que delineamos como zona norte, pues comenzó desde el día de ayer con racionamiento, desde las 9 de la mañana. Hoy a las 9 de la mañana le abrimos a la zona norte y cerramos a la zona sur. ¿Qué es zona norte y zona sur? En la página de acueductospr.com tenemos el mapa donde está dividido. Podemos coger más o menos la carretera PR 199 como centro. Todo lo que queda al norte de esa carretera se convierte en Guaynabo norte y todo lo que se haga al sur, pues en Guaynabo sur. No es solamente el municipio de Guaynabo el que se afecta en estas operaciones, porque la planta de Guaynabo, que es la que estamos en racionamiento actualmente, pues también le sirve a una parte de San Juan, que es el área de Caimito, parte de Puerto Nuevo y el área de San Ignacio y Santa María. Y en el área de Bayamón también hay una parte que se afecta, que también se sirve de la planta de Guaynabo, que es el sector, lo que llaman el sector La Morenita, que es la carretera 174 en dirección sur. Toda esa área por ahí, pues también entró en este plan de racionamiento. Que va a ser de 9 de la mañana a 9 de la mañana, o sea, lo que estamos desde el comienzo, estamos de 12 del mediodía al próximo 12 del mediodía. Correcto, así comenzamos en Serio Cueva, de 12 del mediodía a 12 del mediodía. Cuando comenzamos en La Plata, en La Plata comenzamos de 9 a.m. a 9 a.m. Y ahora en Guaynabo, pues seguimos la misma secuencia de La Plata, que es 9 a.m., a 9 a.m. Por la situación que tenemos en la actualidad, ¿se vislumbra de que esto va a continuar desarrollándose en otros sectores del país? Bueno, los pronósticos de lluvia, ¿verdad?, para básicamente toda la isla, pues no son buenos, no son alentadores. Hay problemas, ¿no?, en lo que es la cuenca del Caribe. Perdóname, ahí está en pantalla el mapa de lo que el ingeniero acababa de explicarnos, de la parte norte y la parte sur de la decisión. Yo no sé, pero ya se está afectando Guaynabo, va a llegar a Bayamón, ahorita resulta que va a haber una solución rápida, van a llegar botes con mucha agua para Puerto Rico. Lo que tenemos que decirle en este caso, y te lo digo, me la vuelve a estar mirando de esa forma. Yo creo que el café te está haciendo daño. Lo que quiero dejar saber es que Puerto Rico tiene problemas, y como está diciendo el ingeniero, los pronósticos de agua no son buenos. Pero sí tenemos que ver que no todo el mundo se afectó a la misma vez, fueron ciertas plantas. Yo creo que el cuestionamiento que tú haces es muy importante. O sea, ya ahora la autoridad está mirando cómo esto se va a estar traspasando a más áreas que puedan afectarse más personas, donde el trato se hace. Yo creo que la área, ¿cuál fue la primera que se afectó con 48 horas? O sea, esta está siendo afectada por 24 horas. Que esto lo podamos ir con mucho más seriedad a nivel de las áreas que tenemos. No sé, el que no tiene agua lo coge bien serio. Sí, no, pero eso te lo estoy diciendo. Exactamente por eso te lo estoy diciendo, porque yo he tenido un recenamiento de 48 horas. Yo también estoy en este, y como dije al principio, y de hecho lo mencioné en el programa de ayer también, acostumbrarnos al de 24 horas fue difícil y decíamos, Dios mío, 24 horas. Pero yo creo que el momento que estamos acostumbrados de 12 a 12, y la verdad es que tú puedes hacer ajustes y vivir con eso. Vamos a ser honestos. ¿De 12 a 12? De 12 a 12. En el caso mío de Coupé y era 12 a 12. Pero ahora no, ahora me lo cambiaron a 48 horas. Hay que hacer unos ajustes nuevos, pero es mucho más difícil. Hay que ser honestos, es mucho más difícil, requiere más sacrificio, tal vez no, una realidad, más preparación, pero no deja de ser bien incómodo. Las 24 horas es bregable, es bregable. Las 48 son difíciles, no quiero hablar de las 72. Definitivamente que sí, que es difícil, y lo sabemos, ¿no? 48 horas sin agua, dos días sin agua, y un día con agua es serio. Hay que almacenar agua para dos días, hay que hacer ajustes para estar dos días a cubitos, como decimos por ahí, y no es fácil, pero de verdad que la situación que estamos viviendo es extrema, y ante situaciones extremas, pues hay que tomar medidas extremas. Es como dice el presidente, de verdad que tenemos que economizar, tenemos que economizar el agua. De hecho, todos los que tienen cisterna, que para ellos puede parecer transparente la, la, ¿verdad? Porque tienen sus cisternas. Ellos también deben hacer ajustes, porque la medida en que yo tenga una cisterna de 200 galones, y siempre la tengo llena, y siempre gasto los 200 galones, pues es transparente para mí que tengo mi cisterna, pero el que no la tiene lo sufre, porque eso es menos agua que van a recibir estas personas, y por otro lado, es más agua que estamos consumiendo. Y la cosa no se ve bien, aunque el área oeste del país, ¿no? Todavía los lagos están a niveles de seguridad, en el área este sigue bajando, y recientemente, la semana pasada, atrasada, la directora de recursos naturales, pues publicó cómo hay un sinnúmero de ríos que están experimentando las escorrentías más bajas a nivel de historia, desde que esto se mide. Y eso es preocupante, porque entonces estamos hablando de la sequía más extrema, ¿no? Considerando que las escorrentías son las más bajas históricamente. Yo, de hecho, para poner esto en contexto, que esto no es una maldición que nos han echado a Puerto Rico ni un castigo, mencionaba yo en el programa de ayer, que en Alemania, por ejemplo, se lleva récord de las temperaturas desde el 1881, 1881. Hubo la temperatura más alta que tenían registrada, fue de 104 grados punto 49, y sucedió en el 2003. Antes de ayer, rompieron récord con 104 punto 56 grados, que es una situación bien difícil, o sea, que no es un castigo a Puerto Rico, California tiene un problema de agua inmenso también, que no me canso de mencionar, que una de las personas a cargo de trabajar con eso es un puertorriqueño, graduado del Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas, que se fue a trabajar allá, y es una de las personas que está a cargo. O sea, que no es un castigo que tenemos nosotros, sino una realidad global. Mi pregunta viene, una vez estamos en el de 48 horas, no hay punto para regresar a las 24. Bueno, siempre va a depender, ¿no?, de las lluvias, como siempre. Yo escuché decir que lo que está entrando, por ejemplo, en Carraízo, versus lo que se está extrayendo todos los días, hay una gran diferencia. Sí, es correcto. Nosotros, cuando comenzamos en dos días sin agua y uno con agua, todavía teníamos unas escorrentías de entre 30 y 35 millones de galones por día y estamos extrayendo entre 40 y 45. Esas escorrentías han seguido disminuyendo y ya son menos de 30, ya están en las 25, 28 y es un tanto variable, pero siguen siendo menor. Nosotros, pues, por ahora esperamos poder seguir subsistiendo con un día sí y dos no, pero observando esto todos los días, porque en la medida en que esto baje drásticamente, por ejemplo, hoy bajó 10 centímetros de ayer para hoy. Si a tiempo que no bajaba 10 centímetros de un día para otro, pues lo tenemos que observar, porque no se descarta que tuviéramos que ser más agresivos en este plan de reaccionamiento. Pero aquí es lo que te digo, Jorge. Yo sé que me miraste como extraño, no estaba haciendo un chiste, es que ahora mismo Puerto Rico necesitaría comprar agua. O sea, Puerto Rico no suple su propia agua. Tenemos que importar el agua. Llegarán aviones y llegarán barcos con agua. Pero mi observación es la siguiente. La agua que se compra y la gente compra es para tomar. Esa agua no se usa para lavar la ropa. Esa agua no se usa para lavar los pisos de los negocios. No se usa para lavar los mismos platos que la gente cuando consume sus alimentos. Que lava la área. Y esa es la parte que a mí me causa un poquito de problema, porque es un tema de salud pública. O sea, ahora mismo, ¿cuántos negocios, cuántos restaurantes no tienen la cisterna? Y están preparando alimentos que no sabemos, ¿verdad? Eso es utensilio, cómo lo están llegando a lavar en áreas que están afectadas 48 horas. ¿Verdad? O sea, estamos hablando ahora de áreas que se van, están afectando en 24. Pero según esto sigue, y ya el director nos está dejando saber, inclusive hay otras áreas donde los ríos ya están más bajos en la historia. O sea, lo que vemos es que es una crisis que tiene un efecto dominó. Y actualmente el gobierno, y te lo pongo esto en perspectiva, o sea, antes de la crisis el gobierno facturaba por el agua que entraba a nuestras casas. Ahora está obligado a hacer unas inversiones para llevarla a una oasis. Esos oasis le está costando al gobierno, pero la persona no cobra en el oasis, ¿verdad? Es decir, te voy a cobrar dos dólares por bajar cinco, ¿verdad? Los cinco galones de agua que te tengo que dar porque hay crisis. O sea, lo que quiero es que entendamos, entre la crisis el gobierno está invirtiendo más en producirle o darle agua a lo que es el pueblo. El pueblo está consumiendo más agua porque está comprando más agua en estos establecimientos que venden agua, que están importando el agua para Puerto Rico. Y realmente no tenemos una solución final. O sea, tenemos que ser, y ahora voy a donde lo que tú dices, Jorge, tenemos que aportar a lo que va a ser el mejoramiento de la salud de nosotros como país. Tenemos que ver, realmente ser más conscientes en lo que nosotros estamos haciendo con el agua en Puerto Rico. Yo creo que eso está, yo creo que esta crisis nos ha ayudado a crear conciencia. Porque hay una generación que nunca, nunca había pasado una crisis como esta. Y hay otros que la han pasado muy leve y no le damos tanta importancia. Tengo que ir a una pausa, ingeniero, pero cuando regrese, le dejo sobre la mesa un punto que nos trajo Hugo hablando ahorita sobre las multas que se están dando a las personas que no utilizan el agua correctamente y a la industria. Tan pronto regresemos a la pausa. Amigos, regresamos en breve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!